Gracias señor presidente. Gerardo Ledesma de CRPrensa.com. Hay un dato que nosotros venimos denunciando desde hace dos años con el tema de los troles e incluso avisamos al Tribunal Supremo de Elecciones de que a través de números de teléfono prepago que no están registrados en su tel, se podían crear una gran cantidad de troles que podían llegar a ensuciar la imagen de funcionarios públicos. Eso también lo presentamos en la Procuraduría General de la República, en la Asamblea Legislativa y el tema es este, a través de que nosotros manejamos redes sociales se nos ha registrado una cantidad de troles que no son personas porque son en bloques de 20 y 50 y algunos han sido a favor de su campaña. Eso no te vincula, no tiene nada que ver con eso, pero a mí lo que sí me preocupa es que esos mismos troles que son sicarios políticos también a través de esa telefonía prepago, que incluso hay algún medio de comunicación que está vinculado a este tema de la telefonía prepago, están registrando números de teléfono sin confirmar que la persona que está detrás de ese teléfono sea la persona responsable. Desde ahí también salen otros sicarios, delitos desde la cárcel. Entonces, acá más que todo este tema que está ensuciando el día de hoy la imagen política, también es un tema país que hay que atender de los troles que se están generando a través de la venta de chips de teléfono prepago y en el cual, según el Poder Judicial, un 99% de los delitos se cometen con esos delitos. Hoy ustedes son víctimas de eso y realmente es algo que hay que atender porque realmente se está gastando y se está poniendo o se está atentando contra vidas humanas también. Bueno, eso es muy lamentable. Hay que buscar la política pública sin dañar la libertad de comunicación, la libertad de usar un teléfono. Bueno, lo voy a ver. Pero yo sí le quiero corregir algo. Aquí los que se ensuciaron la imagen son otros. Yo no. Ni el gobierno de la república. Métase a redes y fíjense la opinión de la gente. Si se ven las encuestas, a pesar de los esfuerzos de esos tres medios, de esos pequeños grupos de diputados, de la fracción esta que les mencioné. Las encuestas dicen, ¿saben qué, señores? Sigan berreando. O porque la gente no les pone atención o no les cree. Entonces, nosotros, el gobierno no tiene ningún problema de imagen. Somos el gobierno con más apoyo en la historia de este país y por mucho. A pesar de... Entonces, ¿quién es el que queda mal en esto? ¿Quién es el que resultó inefectivo? ¿Quién es el que desperdició recursos? De mala fe, esas personas, esos troles. Entonces, ahí sí le corrijo. No, no. La ministra tiene enorme apoyo en los pulsos de opinión que nos llegan. Es una ministra que la conoce. Muchísima gente. Porque eso es un tema. Muchos ministros ni siquiera se los conocen. Y la gran mayoría la apoya. A pesar de... Y según ellos me van a hacer quitarla. No, señor.